Es que yo no entiendo que paso Te fuiste sin dejarme ni un adiós El irte sin razón rompió mi corazón Sentí que no tenía solución Lo que tenías en mí lo dejas de morir No te pienses que se puede repetir Quedarás lastimada, sentirás que me extrañas No hallarás ni una forma de vivir sin mí Quedarás atrapada, besarás gente extraña Buscarás el abrigo que tenías conmigo Hoy no, no podrás respirar Sinmigo, sinmigo De ese día hasta hoy tiempo pasó Ya no hay rastro o huella de dolor Me sentí adicto a ti y de eso ya salí No fue fácil pero pude revivir Algunos días después me supe entretener Otras manos recorrieron ya mi piel Quedarás lastimada, sentirás que me extrañas No hallarás ni una forma de vivir sin mí Quedarás atrapada, besarás gente extraña Buscarás el abrigo que tenías conmigo Hoy no, no podrás respirar Sinmigo, sinmigo Me siento triste pero por ti Tú ya perdiste, yo renací Ya vete lejos, fuera de aquí Hasta respiro mejor sin ti Quedarás lastimada, sentirás que me extrañas No hallarás ni una forma de vivir sin mí Quedarás atrapada, besarás gente extraña Buscarás el abrigo que tenías conmigo Y no, no podrás respirar Sinmigo, sinmigo Sinmigo Higo Sigo E Migo 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 Gracias por ver el video.